Muy buenos días, amigas y amigos de Entre Temas de Radio y Televisión de Hidalgo. Ya estamos a punto de iniciar el programa en vivo el día de hoy. John Beltrán, Maestro en Desarrollo Urbano. ¡Ay, este tema tan terrible de las ciudades que sí están mal o bien planeadas! Bueno, no sé si existen ciudades bien planeadas hoy en día, ¿no? Yo creo que hay buenos deseos, buenas intenciones. Son más buenas intenciones, ¿verdad? Algunos buenos casos. La mayoría de las ciudades fueron planeadas en épocas donde nunca nos esperamos que fueran a tener un crecimiento tan grande. Pues ya vamos, ¿no? ¿Listo? ¡Perfecto! Se va a poner buena la entrevista del día de hoy, ¿eh? Ya saben que aquí es con libertad. Muy buenos días, ya son las 8 en punto. Y cuando las 8 en punto son aquí en Radio y Televisión de Hidalgo, es hora de Entre Temas. John Beltrán es Maestro en Desarrollo Urbano, nos acompaña el día de hoy. ¿Y para qué cree usted que va a estar con nosotros? Porque vamos a hablar de los principales problemas que existen en la planeación de las ciudades. ¿Por qué las ciudades están mal planeadas? Pero además, ¿qué tan útiles son para resolver los problemas de planeación? Cuestiones como las ciclovías, los taxímetros, los parquímetros, los principales problemas de transporte urbano. ¿Cómo no se debe de planear en la ciudad? Nuevamente, Joan, muchas gracias por estar aquí. A contrario, muchas gracias por la invitación. Joan, para empezar la entrevista, yo te preguntaría, ¿existen realmente ciudades bien planeadas en México? ¿O simplemente medimos de lo malo a lo desastroso? Es que el tema de la planeación implica cuestiones muy básicas. Puede uno tener objetivos específicos y habrá ciudades que lo logran. Puede haber ciudades que no lo logren. No es una cuestión, a lo mejor, de decir, son completamente exitosas. Porque en una ciudad pueden tener muy buenas cosas y algunas dolencias. Me están pidiendo una pausa de parte de la producción. Apenas íbamos calentando motores. Pero después del corte vamos a profundizar en el tema. Y entonces sí, yo te voy a preguntar, rápido, dime. ¿Es bueno o malo, después de la pausa lo profundizamos, los parquímetros? Bueno. ¿Taxímetros? A mí bueno. ¿El transporte así, urbano, tipo metrobús y este tipo de similares? Todo lo que sea transporte es bueno. Ah, bueno, llégase aquí con toda la actitud positiva. Pero te voy a preguntar de las cosas que están mal en materia de planeación urbana. Quédese con nosotros después en la pausa. Estamos al regreso aquí en Entre Temas de Radio Interrupción de Hidano. Llegó muy pronto esta pausa. Apenas íbamos empezando. Es la bronca de empezar tarde el programa. Pero bueno. Joan. Este, platícanos esto de planeación urbana. ¿Dónde se estudia? ¿Dónde tuviste que estudiar para esto? Bueno, yo estudié primero arquitectura en Pachuca. En Pachuca. Después estudié mi maestría en el Colegio del Estado de Hidalgo. Es una institución que da estudios de posgrado. Y ahora estoy intentando especializarme más en estudios doctorales. Hay una diferencia notable que sí es importante. Antes se pensaba que la planeación se hacía solamente por ingenieros, arquitectos o algún técnico específico. Pero el tiempo nos ha dicho que es una actividad multidisciplinaria. Y que si bien es mucha técnica, es decir, hay muchos, nosotros vemos el resultado, muchos planos, muchas maquetas y láminas. Pero para llegar a todos esos resultados necesitamos la colaboración de sociólogos, de politólogos, de geógrafos. Quizás ese sea uno de los detalles. ¿No será que a veces el problema es que se meten de más los políticos, los politólogos? Pues es que es una situación que es eminentemente política, ¿no? Una acción que tiene que ver con carácter público. Inevitablemente. ¿Y por qué sociólogos? Estamos afectando a la vida de las personas. Un arquitecto no tiene ese perfil para entender la cultura de las personas, la forma de establecer. Mira, de forma tradicional, la planeación se hacía muy cuadrada, desde un escritorio. Sí, se hacían planos y se decía, aquí iba a ir a una escuela. Y parece que nunca iban a recorrer las calles, ¿eh? Porque la verdad, como ciudadano, a mí nunca se me va a olvidar en la época en Pachuca, cuando pusieron unos detrerotes así, que ni te dejaban pasar por la calle. Ya estamos de regreso en Entre Temas de Radio y Televisión de Hidalgo, el espacio de libertad de expresión, aquí en Radio y Televisión Estatal, donde le entramos a todos los temas, sin restricción. Hoy estamos platicando de la planeación de las ciudades, qué sí, qué no, en qué se cierta y en qué se equivoca. Joan Beltrán, que es especialista en el tema, nos acompaña el día de hoy. Joan, muchas gracias. Antes de la pausa, ya nos mencionaste que sí existe un problema muy fuerte de planeación urbana en México. Las ciudades no están hechas para las necesidades de ahora. Y empezamos a abordar algunos puntos, ¿no? ¿Qué te parece si vamos puntito por puntito y brevemente nos das tu opinión? Las ciclovías. La otra vez estuve platicando con gente y hay personas que se quejan porque dicen que las ciclovías casi nadie las ocupa y lo único que hacen es quitarle espacio a lo que de por sí ya necesitan, que son los automóviles, pero otros consideran que es indispensable para cuestiones de movilidad, etcétera, en el futuro. ¿Tú qué piensas? La movilidad en bicicleta es una estrategia de movilidad en teoría integral. Es decir, una ciclovía no es lo único que tiene que ver con la movilidad en bicicleta. La ciclovía es parte de toda la estrategia. Imagínate esto. Durante mucho tiempo, el arroyo vehicular o la parte del transporte fue solamente para un objeto, fue el automóvil. Si en teoría le damos una proporción mucho más justa, también debería haber un espacio para la movilidad en bicicleta. Pero no cambian los autos, es lo que dicen los autos. Lo que pasa es que nunca habrá espacio suficiente. Dice un economista muy importante que pareciera ser que resolver el problema del tráfico es como si quieres resolver el problema de la obesidad haciendo los pantalones más anchos. En realidad no. O sea, bueno, a ver, te voy a hacer una pregunta más candente todavía. Vamos a subirle la lumbre a la estufa de entretenas. ¿Tiene solución? Yo veo que todas las ciudades se quejan del tema del tráfico. ¿Tiene solución o no? Pues me parece ser que llega un momento en el que debemos que aprender a vivir con estas cosas. Es decir, solucionarlo y erradicarlo posiblemente sea imposible porque no podemos predecir el futuro. Pero sí podemos entender muchísimo mejor. Es decir, ¿podemos mejorar la calidad de vida en los trayectos? Sí. ¿Podemos reducir tiempos? Sí. ¿Cómo podemos hacer? Inclusive podemos no solamente buscar que una persona viva muy lejos. Quizás que viva. El problema no es tanto la cantidad de coches. El problema es la larga trayectoria que tiene que hacer de su casa a su trabajo o de su casa a la escuela. Bueno, ahí es donde yo te preguntaría, ¿es bueno o malo para las ciudades transportes pues similares a lo que es el Metrobús, los BRT, todos estos dos famosos BRT? ¿Es bueno o malo? Principalmente porque es un transporte público, es bueno. Es bueno en la medida en la que se juntan todas las estrategias para ello. Lo mismo que te dije sobre las ciclovías. El BRT es solamente un elemento de toda la estrategia de movilidad. Pero es bueno. Sí, por supuesto. O sea, el tema de usar combis, combis y más combis no es tan recomendable. Es muy cuestionable. En algunos casos hoy en día necesarios para algunas ciudades, pero es poco recomendable. Principalmente por cuestiones de seguridad antropométricas, ¿no? Tú y yo que hemos viajado en transporte público en combis, por ejemplo. Se la juego. Sí, en realidad, ¿no? Es riesgoso. Es riesgoso. Y es una cadena. Es interesante. Cada uno jala. En algún momento dije, quizás no debemos de culpar tanto al conductor. Porque en realidad el conductor está motivado. Está motivado no porque quiera acelerar, sino porque está presionado por entregar una cuenta. No, pero sí es estresante. Digo, yo para los que somos transporte público diario, sí. Cuando uno anda en exceso de velocidad, la verdad es que es una locura. Otro tema que es muy candente, que la gente me pide, que dé esta opinión. ¿Es bueno o no para una ciudad de los patinetos? Se regula el espacio. Y me parece que sí. El tema de todas las ciudades que han implementado los parquímetros es un tema de transparencia. Los parquímetros no tienen un objetivo de recaudación. Es decir, el objetivo del parquímetro no es generar dinero, es ordenar y organizar el espacio urbano. El estacionamiento se supone que es el estacionamiento de todos. Y donde se colocan parquímetros, muchas veces eran ocupados en la gran mayoría del día solamente por un automóvil todos los días. No se desgusto. Oficinas públicas. Digo, por ejemplo, en Plaza Juárez se me tocaba ver mucho el caso. Ahí pusieron parquímetros. Y antes, pues los trabajadores de las oficinas gubernamentales llegaban, dejaban el auto ahí todo el santo día. Nunca te podías estacionar, nunca podías bajarte a comprar cosas. Aunque creo que el problema a veces también es que la gente pues siente esa incomodidad, ¿no? Sobre todo de saber de dónde va su dinero. Por supuesto. Imagínate que una persona está acostumbrada a algo. Y de hoy a mañana, cambiar y tenga que dar algo de dinero o caminar 20 metros más. Por supuesto que genera una incomodidad. Pero me parece que mientras las cosas sean para organizar y ordenar, esa es una etapa de adaptación que pasan todas las ciudades. Todas las ciudades. A ver, ahí te va una que provoca mucha molestia en nuestras amigas y amigas que viven en la Ciudad de México. Sobre todo, que también nos ven, ¿eh? Nos ven gracias al Facebook Live. Los radares de velocidad. Es que ya sabes que todos estos activistas quieren que casi andemos a 50 kilómetros por hora. Sabemos a mis amigas activistas. Porque según así se evitan accidentes. Entonces dicen, es que 50 es imposible, luego meten los radares, luego te meten un chorro de topes en las avenidas. ¿Tú qué opinas de todo eso? La velocidad es una de las principales causas de muerte en jóvenes, por ejemplo. Y mientras sea regular la velocidad, el problema entonces radicaría en adaptar la velocidad. ¿Topes o no topes? Entonces, híjole, yo preferiría reductores de velocidad y darle mucho más preferencia al peatón. Si luego se da unos fregadazos ahí uno. Yo estoy a favor del control de la velocidad. ¿Estás a favor de los radares, controles? Sí, insisto, sucede el mismo que en parquímetros. No es un problema. El problema es la recaudación y la transparencia. Vámonos a una pausa. ¿Estás a favor o en contra de puentes peatonales? En contra. En contra. En contra de los puentes peatonales. Después de pronto nos explicas. Y después también le voy a preguntar a Joan sobre cuál es el futuro de las ciudades. Si está también a favor o en contra de los distribuidores. Si va a ser necesario los oídos circulan en todas partes para reducir la carga vehicular. Todo esto después de una pausa. Seguimos aquí en Entre Temas de Radio y Televisión de Hidalgo. Vamos aquí con Joan. Voy a acercarme a ver los comentarios. Luego está conectándose la gente, pero también llegan preguntas. Y efectivamente ya llegó. Dice Ososcar, Luis, ¿no es lo mismo una ciudad bien trazada desde sus orígenes a una ciudad planeada en base a su trazo original? Hay muchas ciudades que se crearon, se diseñaron de cero. Es decir, trajeron un experto y dicen, vamos a hacer una ciudad perfecta. Sí, ¿cómo cuál? El caso de Brasilia, por ejemplo. Se me escapa el nombre ahorita de la ciudad de la India, por ejemplo, que fue uno de los padres de la arquitectura moderna. ¿De Badalí? No, se me va el nombre. Ahorita me dejo. Pero fíjate, se intenta diseñar y trazar en una situación perfecta, pero el tiempo se la comen y ahora son completamente diferentes. Porque la perspectiva del momento nunca se pensó en una perspectiva actual. Nosotros podemos proyectar y podemos tener idea de lo que puede suceder en 30 años, pero yo hace 5 años, hace un año, yo nunca pensé que, por ejemplo, pudiéramos tener cierta estructura económica, por ejemplo, uno siempre imaginaba que un perjudicador le iba a llegar a un punto, nunca se imaginaba tal punto. Sí, nunca nos imaginamos que hasta los aeropuertos iban a ser tan indispensables. O sea, uno nunca se imaginaba que tomar un avión ahora era muy normal, ¿no? Ahora es muy normal. Sí, antes era una cosa inalcanzable, pero ahora resulta que influye mucho en nuestra economía por el tema de la atracción de inversiones, turismo, o sea, que no viajes en avión. Por supuesto. Es importante. Quizás la pregunta es, hay ciudades que nacen de carácter histórico, por ejemplo, en el caso de Pachuca, Guanajuato, y respetar en otras, a lo mejor, lo que es lo que es lo que es. Ahí vamos, este es el último bloque, ya ves. Ya estamos de regreso en Entre Temas, no se pierda el programa del día de mañana, porque se acerca el día de la niña y del niño, y vamos a hacer dos programas especiales en torno a psicología y salud infantil. Van a estar buenísimos, de verdad, no se los pierdan. Como buenísimo está el programa de hoy, Joan Beltrán, maestro en Desarrollo Urbano, está con nosotros, y Joan, nos has estado dando tu punto de vista de distintos aspectos de lo que es la planeación urbana. Me dijiste antes en la pausa que tú en lo personal crees que los puentes peatonales no son buena idea en las ciudades. A ver, platícanos de eso. Es una infraestructura, bueno, es una estructura que se ha utilizado y se ha colocado siempre como una ayuda para el peatón, pero aceptémoslo, no es una ayuda para el peatón, es una ayuda para que el flujo vehicular se mueva sin ningún tipo de problema. Bueno, las personas, por ejemplo, que tenemos algún familiar que tiene una dificultad motriz o mayor, vemos en realidad nosotros mismos que en teoría nos asimilamos como alguien que todavía puede correr y caminar, es complicado. O sea, deberíamos de tener mejor semáforos peatonales. Me parece que la mejor solución, inclusive en ciudades, esas llamadas de primer mundo, los pasos son pasos a nivel. En realidad, la diferencia de escalón, lo digo, doy clases en universidad, le digo a veces a mis alumnos, la diferencia de 5 centímetros de escalón para una persona que está en bastón o que lleva bolsas es complicado. Es que, John, vivimos en ciudades donde los automovilistas no quieren sacrificar nada. O sea, quieren llegar lo más pronto posible a su destino y pues quieren que todo vaya en función del automovilista. Ya sabes, distribuidores, pues quiten, pongan los fuentes peatonales para que la gente no se los esté atravesando. O sea, sí le damos demasiada prioridad al automovilista. Me parece que sí. Y estas nuevas ideas, ni tan nuevas, en realidad son ideas que han venido desarrollándose por mucho tiempo, pero lo que no intentan no es atacar a los automovilistas. En realidad lo que intentan hacer es una distribución mucho más equitativa de la ciudad. Entre el transporte, trayectorias, paradas, distribución, no es una guerra. En 30 años, ¿tú crees que va a ser necesario que todas las capitales del país tengan heroínos circular? No digo por medio ambiente, simplemente porque no caben tantos autos. ¿Crees que vaya a ser necesario algo así? Híjole, pues el programa fue una estrategia por cuestiones de medio ambiente, pero que también tienen afectaciones por cuestiones de movilidad. ¿O sea, te convence o no te convence? Ahí sí me... Aquí no se puede obtener uno, ¿eh? No, no, te iba a decir, estoy neutral. Tienes puntos de encontrar... Sí, porque me parece que tiene muy buenas cosas de origen, pero al final, como muchos de los programas, los trabajas en tiempo. Sí, la gente se empieza a comprar otro vehículo, es una carcacha. Ajá, más baratos. ¿Vale qué es el programa? Sí, así es, donde existen después otro tipo de estrategias, como el carbono, reducciones, limitaciones en cuanto a tiempo, limitaciones en cuanto a días, pero siguen siendo como pequeños remedios, ¿no? En realidad, yo estoy mucho más a favor de la racionalización del uso del automóvil, pero no solamente por un carácter impositivo de una norma, sino porque en realidad yo tengo la posibilidad de moverme en un transporte público, y es mucho mejor moverme en un transporte público que de calo, porque es más atractivo. ¿Por qué aquí en México no es como en Europa u otras partes del mundo? ¿Qué hay muchos sistemas de trenes para trasladar a la gente? Híjole, pues... ¿No conviene o...? Me parece que tenemos condiciones diferentes, por ejemplo, las extensiones territoriales, ¿no? O sea, podemos meter muchos países en México, muchos países europeos en México. Tenemos una diversidad, ¿no? Tú puedes ir a Chirapas y es completamente diferente. Ok, déjame meterle a cambio. Para la zona centro del país, ¿consideras que estaría bueno un sistema de transporte de trenes o no es bien? Me parece que sí, inclusive, bueno, viable en el sentido teórico. Quizás hoy día será complejo por cuestiones económicas. Sí, por supuesto. Sí, la situación de dónde lo sabes. Por supuesto. Pero sí sería bueno. Pues sí, por supuesto. ¿Qué te imaginas en las ciudades del futuro? ¿Cuáles son los conceptos que se van a estar aplicando en plenazón y bueno? Platicamos sobre el tema de residencia, ¿no? En algún momento, estos temas de sustentabilidad fueron muy fuertes, inclusive se crearon estrategias. Hoy en día, un término también no tan nuevo es el término de residencia, es decir, la capacidad que tienen las ciudades de poder soportar. ¿No? Como decir, bueno, entendemos que va a haber cosas malas. Es decir, entendemos que vamos a sufrir una catástrofe natural, vamos a sufrir una condición económica adversa, no vamos a planear para no sufrirla, sino vamos a planear para ver cómo soportamos. ¿Un ejemplo? Por ejemplo, cuestiones culturales, ¿no? Tenemos ciclones, tenemos altas temperaturas por cambio climático, ¿qué haremos en cuestiones, por ejemplo, de edificios? ¿Cómo los edificios van a tener un menor consumo energético y vamos a tener que establecer estrategias? ¿No se ven de las calles? Todo eso, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos? No hay que buscar que no tengamos calor, porque lo vamos a tener. Es inevitable. ¿Cómo hacerle para que el calor no nos afecte tanto? Oye, Johnny, algo que creo que tenemos que lograr en las ciudades, sobre todo en las capitales, es que, pues, digamos que cada zona tenga su escuela, su centro de salud, su centro comercial, su mercado. Porque eso de estarse trasladando de un extremo de una ciudad al otro, pues tampoco ayuda mucho. Es parte de la planificación. ¿Cómo que la gente camine más? ¿Cómo lo hacemos para que la gente camine más? Pues me parece que el llamado uso de suelo y la distribución del suelo es importante. Pero ahí, en países que hemos denominado como libre mercado, es complicado, porque yo puedo decirle que cercano quiero la vivienda del trabajador, pero es muy cara por el terreno. Entonces, tiene que buscarse los mecanismos para que la vivienda del trabajador no esté a 15 kilómetros de su centro, su mercado o su centro de trabajo. Pues hablando de vivienda, como quien dice el futuro, va a ser con dominios, ¿no? Así de chorrocientos pisos. No, pero tampoco. Yo sí creo en la densificación y la vivienda vertical, pero hay un término diferente. No es lo mismo densificar que hacinamiento. Es decir, yo puedo decir que vivienda vertical es lo mejor, pero tampoco puedo crear un edificio de 50 niveles, porque imagínate la calidad de vida que le voy a dar al piso número 50. Es que no cabemos. Pero entonces hay que encontrar una mejor distribución. Es decir, la cantidad de personas... Hay que echarle ganas a la planificación familiar. Inclusive es parte del establecimiento. Joan, ¿nos quedan solamente dos minutos y medio? Todavía tenemos dos minutos y medio. Somos un país que se va a convertir en un país de adultos mayores. México ya no es un país de jóvenes. Ojo, todas las estadísticas de todos los estudios dicen que en 20 años México va a tener una población aproximadamente de 20-25% de adultos mayores. ¿Nuestras ciudades no creo que estén listas para las banquetas, todo eso, para atender tantas personas, adultas mayores y personas con discapacidad? Eso nos preocupa. Por supuesto. Es lo que yo te comentaba acerca de las ciudades. ¿De qué manera las ciudades podemos diseñarlas o prepararlas para que tengan estas estrategias? Entonces, imagínate, si vamos a tener mucho más adultos mayores, seguir construyendo plantas peatonales, sería como que empezar a diseñar algo que no funciona. Es decir, en 20 o 30 años vamos a empezar a tumbarlos. Quitémonos desde hoy. Pero, ¿y el tema de las rampas y que las calles no sean tan angustas? Mira, hace algunos años hubo una implementación de ciertos reglamentos. Por ejemplo, el reglamento de construcción de la Ciudad de México, que es uno de los que nos rige por fuerza en el centro del país, nos condicionan a espacios destinados para personas con discapacidad. Algo que no se hacía. Y es una lucha que fue, por mucho tiempo, ganada por personas que estaban en este espacio. En un minuto, ¿tiene que ver el tema de la planeación urbana, sí o no, con el tema de seguridad pública? Sí, por supuesto. ¿Cómo? Recuerda que la planeación no solamente tiene que verse con cómo trazamos las calles donde ponemos el transporte y donde colocamos un mercado. El espacio público, el espacio que ocupamos todos, es un espacio que tiene que ser incluyente y que tiene que ser seguro. Una persona, hombre, mujer, un niño, un adulto, tendría que caminar en cualquier parte sin ningún tipo de preocupación. ¿Eso es también tema de planeación? Por supuesto. Es ahí donde entran todos los elementos de seguridad, perspectivas sociológicas, perspectivas culturales, perspectivas políticas, económicas. En la planeación urbana requiere toda esta multidisciplina. Sí o no, una ciudad mal planeada puede convertirse en un buen modelo de planeación. ¿Existe cura o no existe cura en esto? Pues, híjole, pues, si es una ciudad mal planeada, yo no creo que nadie piense en diseñar mal. No, pero es una ciudad muy rebasada. Ah, yo creo que si la rebasa, tiene que buscar esas estrategias y tiene que actualizarse. Quizás los éxitos de hoy, en 100 años, sean cuestionados y digamos, híjole, ya no vamos para allá, ya nos rebasó el tiempo y tenemos que cambiar. ¿No? Así sucedió con Brasil, de lo que comentábamos. Pues, se nos ha agotado el tiempo, siempre es muy interesante platicar contigo. En próximas semanas te estaré invitando de regreso porque sí tenemos mucho que aprender. Y ustedes, sobre todo los políticos, los que toman decisiones, tienen mucho que aprender con la tienda de la acción urbana. Y es bueno escuchar especialistas como John Beltrán. John, muchas gracias. Luis, muchas gracias. Y muchas gracias, sobre todo, a usted por sintonizarnos. No se le olvide, mañana vamos a tener la primera de dos partes de entrevistas dedicadas a todo lo que es el Día de la Niña y el Niño. Vamos a hablar de psicología infantil, cómo educar, cómo tratar con los hijos, cómo formar niños y niñas exitosos. Hoy juega el Pachuca, la olla, por fin mete un gol el Pachuca. Y seamos campeones, toda la buena vibra, mañana a las 8 de la mañana en punto. Nos vemos aquí en Entre Temas de Radio y Televisión de Hidalgo. Gracias a todos, gracias, gracias John por estar con nosotros. Vente, vamos a despedir la transmisión. Y déjame ver antes si llegó. Saludos desde Tulancingo, ¿qué también está planeada Tulancingo? Híjole, pues, Tulancingo tiene ciertas cosas buenas. Es Cati Rodríguez que nos está saludando. Tiene elementos de movilidad ciclista, hay eventos, algo por ejemplo de parte importante de la plantación urbana. Yo estoy a favor del peatón, eh, quiero aclarar, porque yo soy peatón, yo camino muchísimo, yo camino muchísimo. Pero es parte de lo picoso de la televisión abordar los temas desde la perspectiva de otras personas. Es que no falta el automovilista que dice, me pasó, cuando fui a Puebla hace poco y está muy bonita su ciclovía, está bonita. Pero les juro que solo pasó una persona en 40 minutos por la bendita ciclovía y abarca, pues, casi un carril que podían, de repente, usar los autos. Le tocó escuchar a un conductor, obviamente con palabras antisonantes, diciendo, no manches, pues es que, ¿de qué sirve esta cosa? Nada más nos quitan el espacio y nada más se atraviesa. Son sus ideas de los hippies. Entonces, fíjate, cuando se diseña Paseo de la Reforma, por ejemplo, había pocos coches. Y no creo que alguien dijo, no, existe, es mucho, es mucha carretera para tan poquitos coches. O sea, ¿tú crees que en un futuro todas estas ciclovías que todavía no se ocupan como uno quisiera, en un futuro van a ser muy útiles? Es parte de la planeación. Oye, espero no te equivoques, no tenga la razón este que se andaba quejando. Si la estrategia es fomentar el uso de la bicicleta, estamos esperando que muchas personas tengan el uso, ¿no? Es decir, que muchas más personas utilicen las ciclovías. Ojalá por la salud de la gente. Por supuesto, y por todo, ¿no? O sea, no solamente por una estrategia de movilidad en bicicleta. Medio ambiente. Por absolutamente todo. Me parece que si uno pone la… Camine más, seguro de una buena lana. Yo camino mucho. Y descubre puntos de la ciudad importantes. Joan, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas muy buen día. Y que tengan muy buen día ustedes. Hasta luego.